¿Qué es el examen de Tecnología de Carnes y Pescados? Empezamos con la parte cipotes. La canal es C, el cuerpo del animal una vez sacrificado y faenado. El orden correcto de las principales etapas en una línea de sacrificio del cerdo es C, aturdido, de huello, desangrado, escaldado, depilado, chamuscado, evisceración y refrigeración. En el sacrificio de las aves se encuentran las etapas de B, escaldado y desplumado. Respecto al sacrificio del animal, ¿qué afirmación es falsa? C, previo al sacrificio, cerdos, ovinos y terneros se duchan con agua a 12 grados centígrados. Con respecto a la refrigeración del pescado tras el sacrificio, es correcto decir B, es menos eficaz, ya que su metabolismo está acostumbrado a bajas temperaturas. La carne PSE se caracteriza por B, su baja capacidad de retención de agua. El color rojo de la carne fresca se debe B, mioglobina. Entre los agentes de curado encontramos A, sal, nitratos, nitritos, sulfitos. Es falso que entre los factores que determinan la textura del pescado se encuentre A, la cantidad de carotenoides. Para mantener la estructura de los productos cárnicos se utilizan A, emulsionantes, los pigmentos responsables del color del pescado, C, citocromos, carotenoides y hemoproteínas. Señala durante qué etapa favorece sobre todo la penetración de sal y la solubilización de las proteínas en la elaboración de productos cárnicos. B, amasado. Durante el salado de los jamones curados, la temperatura óptima es B, de 1 a 3,3 grados centígrados por la inhibición del clostridium botulinum. ¿Cuál de las funciones no corresponde a la acción de los nitritos y nitratos? A, favorece el crecimiento microbiano. La grasa de cerdo es el segundo componente más empleado en embutidos crudocurados por C, fundir a más baja temperatura que la grasa de vacuno. La estabilidad de una emulsión cárnica depende de D, todas son correctas. Los objetivos de la cocción en la elaboración de los productos cárnicos tratados térmicamente son D, todas son verdaderas. De las siguientes etapas, ¿cuál no corresponde al proceso de elaboración de jamón curado? B, cocción. Señala la respuesta falsa. B, las bacterias homofermentativas pueden crecer y descarboxilar los aminoácidos liberados durante la maduración. No corresponde a los objetivos del marinado de productos pesqueros. D, aumentar el pH del producto para proteger frente al crecimiento de microorganismos. El proceso de elaboración de la sardina en bota se caracteriza por B, el salado en salmuera. El salado húmedo se recomienda para los pescados grasos, ya que B, de esta forma el aire no penetra, por lo que se protege frente a la rancidez de los lípidos. ¿Qué tratamiento térmico soportan las semiconservas? D, B y C son correctas. ¿Cuál de las alternativas abajo no describe una opción de la salazón? D, oxidaciones e hidrólisis de los lípidos. Respuesta incorrecta. D, el salado húmedo se utiliza para pescados muy malos. Ahora vamos a explicar la parte de desarrollo del examen de tecnología de carnes y pescados. Empezamos con la primera cuestión. Este dibujo representa un corte transversal de la carne. ¿Qué pigmento cárnico corresponde a cada profundidad? A, B y C, según la concentración de oxígeno. ¿Qué colores tendrá cada profundidad según el estado de los pigmentos? En el corte transversal de la carne nos indica que A contiene mucho oxígeno. Por lo tanto, el pigmento que corresponde a mucho oxígeno es la oximioglobina. Y el color que contiene es rojo vivo. En el segundo trozo de corte transversal nos indica que hay poco oxígeno. Por lo tanto, el pigmento correspondiente es la metamioglobina con un color rojo pardo. Por último, en la parte C del corte transversal nos dice que no hay ningún oxígeno, por lo que corresponde a la deoximioglobina. Y su color es el rojo púrpura. La segunda cuestión de la parte de desarrollo nos indica que hay que elegir una de las dos fórmulas abiertas A o la fórmula B y contestar a las cuestiones que se plantean abajo. Nosotras hemos elegido la opción A. Calcula la siguiente fórmula abierta para un producto cárnico teniendo en cuenta que tenemos 2 kg de carne de cerdo y 1,5 kg de panceta. Y contestará a las siguientes cuestiones. En las cuestiones nos preguntan que cuál es la materia prima cárnica limitante. La materia prima cárnica limitante es la panceta, ya que solo tenemos 1,5 kg de panceta y 2 kg de carne. Y aquí nos indica que la cantidad debe ser igual de carne de cerdo como de panceta, por lo que tenemos que sugerir 1,5 kg de panceta y 1,5 kg de carne de cerdo. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuántos kg de embutidos podemos elaborar? Pues si tenemos 1,5 kg de carne de cerdo y 1,5 kg de panceta, podremos elaborar 3 kg de producto. La siguiente cuestión nos dice, ¿qué cantidad de materia prima nos sobraría? Bueno, como la panceta es la materia prima cárnica que limita y solo podemos coger 1,5 kg de carne de cerdo, pues nos van a sobrar 0,5 kg de carne de cerdo. La siguiente cuestión es calcular los ingredientes y aditivos que tienes que pesar para los kg de embutido que se pueden elaborar. Hemos dicho que podemos elaborar 3 kg de embutido, por lo que el 50% será en carne de cerdo, que será 1,5 kg. Y el 50% de panceta, que será otro 1,5 kg. El 100%, 3 kg de producto es el 100%. Por lo que para elaborar, por lo que para calcular los siguientes ingredientes simplemente tenemos que realizar una regla de 3. Si con 3 kg es el 100% del producto, para calcular el 5% de agua fría que deberíamos de poner al producto, teníamos que multiplicar 3 por 5 y dividirlo entre 100. El resultado son 0,15 kg. Para tenerlo en gramos, simplemente multiplicamos este resultado por 1000. Y así, sucesivamente, en todas las cantidades. Es ir haciendo reglas de 3. Si 3 kg son 100%, 5% son X. Si 3 kg son el 100%, el 2% son X. Y así hasta calcular todas las cantidades. La última cuestión que se nos presenta es decir de qué tipo de producto cárnico estamos hablando. Si es un producto fresco, cocido, curado y razonar la respuesta. Nosotras hemos deducido que nuestro producto cárnico es un producto cárnico curado. Y se trata de un salchichón. Posiblemente puede ser un salchichón. Es un producto cárnico curado porque, como podemos comprobar, se utilizan nitratos y nitritos que son empleados en el curado de la carne para fijar el color, para inhibir el crecimiento de microorganismos, entre otras funciones. Por lo que es un producto curado. Puede considerarse que es un salchichón porque tiene pimienta y aromas que son característicos de este producto. Y nada, esto es todo. Gracias.